Amigos estamos en el autódromo de la ciudad de Querétaro Nos estamos encontrando en la exhibición Los autos de la marca Marbon Audio Muchos de ustedes ya los conocen Es la Cadeiro Y de este lado es la Rizanku Estamos en el autódromo de la marca Marbon Audio Participando en la marina Estamos en el autódromo de importancia Que se llevan a cabo aquí en nuestro país Estamos en el autódromo de la marca Marbon Audio Estamos en el autódromo de la marca Marbon Audio Sin duda es una gran atracción para toda la gente que viene a participar en este Car Show El Querétaro Vague Como dato en esta ocasión Como dato en esta ocasión Ya van más de mil autos Exhibiéndose en esta edición del Querétaro Vague Y aquí muchos productos a la venta Por allá están las chicas de canes de Carbon Audio ¿Qué les parece amigos? Estamos en la chica de esta camioneta de voz A la vez más Marbon Audio Presente en los mejores eventos